La compañía va a hacer una inversión de algunos millones de dólares en la creación de un centro de investigación de la PAPA con el apoyo del Ministerio de Agricultura y del Centro Internacional de la PAPA. También hemos anunciado al presidente García nuestro compromiso de seguir apoyando con programas a los recicladores, a decenas o cientos de recicladores en el Perú a través de convenios que hemos firmado con la ONG Ciudad Saludable y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y la corporación va a estar invirtiendo en general en el desarrollo de nuestro negocio en el Perú en los próximos cinco años, una cifra superior a los 200 millones de dólares. En ampliaciones de planta, en desarrollo de mercado, desarrollo de nuevos productos, investigación y desarrollo en general. Así que hay un compromiso firme de la corporación en invertir en el Perú y creo que la presencia de la señora Nulli con nosotros y con el presidente García ha sido para reafirmar la confianza que la compañía tiene en el desarrollo del país. Gracias. 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 Gracias.